Caterin Navarro es una niña natural de Barranca Bermeja que está entre el grupo privilegiado que irá a la NASA gracias a la alianza lograda por el distrito y otras entidades a fin de que se les cumpla el sueño de estar más cerca de las estrellas. Su señora madre, Yesenia Castro, muestra su dicha y su complacencia por el privilegio que ha logrado su hija. Caterin es una niña muy alegre, estubertida, juiciosa. El sueño de ir a la NASA también se convirtió en mis sueños. Yo quiero que mi hija salga adelante, quiero que mi hija estudie, sea una profesional, sea una maverraca. Porque ella no tiene su papá, prácticamente me tiene a mí sola. Para Caterin esta será una oportunidad para homenajear a su padre Robinson, nombre al que ella quiere darle a una estrella que encuentre en su escrutinio del espacio desde la NASA. Siento que voy a disfrutar la experiencia de ir a la NASA porque me abrirán las puertas para hacer realidad mi sueño. Sueño algún día tocar una estrella y esa estrella se llame Robinson como mi papá. Por eso estoy tan feliz de ir a este viaje porque aprenderé, disfrutaré y viviré esta experiencia. Como Caterin, siete niñas más estarán el próximo 22 de agosto en el Space Center de Houston, Texas, en una experiencia única.